Siguiendo las instrucciones del señor presidente Alejandro Llamatey de trabajar por la niñez y la adolescencia y de aperturar nuevos centros bajo el nuevo modelo de gestión juvenil, tuvimos la visita de la nueva directora de INL de la Embajada de Estados Unidos, la señora Kelly, en donde pudimos hacer un recorrido y pudimos ver los avances que llevamos en este nuevo centro especializado en reinserción que está pronto a inaugurarse. Las autoridades de la Embajada de Estados Unidos se fueron impresionados por el avance que llevamos y no solo por el avance, sino porque este es un nuevo modelo que será ejemplo para toda la región, no solo centroamericana, sino también de todo Latinoamérica.